Estos son los extraterrestres, extraterrestres. Usted sabrá que la palabra extra, extra es fuera de, significa fuera de. Entonces, lo que estamos hablando es de seres fuera de la tierra y por eso la palabra hebrea para esto son los nefilim, porque la palabra nefil es caído, pero si a esa palabra le agregamos, a la palabra nefil le agregamos im, im, entonces habla de los caídos. Ahora, cuando hablamos de los caídos tenemos que empezar nosotros a ver algunas cosas que son importantes, a ver, espero que funcione todo esto aquí para beneficio de lo que vamos a hablar. Entonces, para mí los nefilim es el conjunto de seres caídos que no pertenecen a la tierra, que son inteligentes, que son diferentes de alguna manera a nosotros, pero que el lugar del común denominador fue la tierra, fue la tierra. Entonces, si me ayudas en Génesis capítulo 6, verso 4, usted se va a dar cuenta de lo que pasaba en los días de Noé. Entonces, quiere decir que hay seres caídos en las estructuras creacionales, no sé cuántas me van a salir, pero en las estructuras creacionales, Dios no solo va, mire, solos en el universo, seguro, bíblicamente hablando, seguro que no estamos. Que hay seres, que hay extraterrestres, hay, pero por favor, yo le tengo que ponerlo a la luz de la escritura, vaya, los ángeles, los ángeles son seres, son seres inteligentes, pero no son humanos, entonces son seres extraterrestres. Ok, entonces vamos a ir, ¿qué dice ahí al principio? Vamos rápidamente. Dice Génesis 6, 4, había gigantes en la tierra. Gigantes son nefilings, ustedes habían caídos en la tierra, luego. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ah, los hijos de Dios, entonces estos en el original hebreo son los Ben-Jai, este Jai es el Elohim, los Ben-Elohim, que son los Ben-Jai Elohim. Estos, por lo que me preguntaban hace un ratito, estos son los hijos de los dioses, son los hijos de los dioses. Entonces, esta es una estructura creacional que no es humana, pero ya está en la tierra. ¿Por qué no te lees Job 38, 7? Cuando la tierra, mire qué antiguos son estos, cuando la tierra estaba siendo formada, cuando la tierra estaba siendo hecha, dice que estos seres ya existían y se regocijaban con Dios, estaban en comunión con Dios. Esos eran como los testigos de ver aquella obra maravillosa que Dios estaba haciendo. Cuando las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ahí es Ben-Jai Elohim. Entonces, la tierra estaba siendo hecha y hay una estructura que en ese tiempo estaban bien, pero después de esos, muchos cayeron y se vinieron a la tierra. Ok, ¿qué más había? Dice, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre o renombre. Estos valientes se les llama gibores, pero lo voy a poner en plural, giborim. Estos son resultados de mezcla. Estos son seres híbridos que están aquí en la tierra. ¿Resultados de qué? Estos son resultados de la relación sexual que tenían estos seres caídos con mujeres humanas. Bueno, a las mujeres, obviamente estamos hablando de mujeres aquí en la tierra. Pero luego vemos también en el libro de Génesis capítulo 19 que estamos en Sodoma. Y entonces en Sodoma llegan los ángeles de Dios. Ah, te voy a poner aquí. Llegan los ángeles de Dios. Llegan los ángeles de Dios. Y entonces todos, desde el más grande hasta el más pequeño, empezaron a tocar la puerta. Y hay que leer la versión Dios habla hoy. ¿Saben qué decían? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellas. Perdónenme, por el tiempo tengo que ir directo. Eso dice la versión Dios habla hoy. Y entonces, ¿por qué sabían ellos que eran ángeles? Porque antes ya los habían recibido. Sodoma era una atmósfera donde había esa situación. Y entonces vemos en la Biblia que hay ángeles. Que de toda la estructura creacional de ángeles, hay ángeles caídos. Y si usted quiere ver a los ángeles caídos, también aparece que es la tercera parte. De ellos cayeron y aparece en Apocalipsis 12. De toda la estructura de ángeles que hay en la tierra o que hay en la creación, muchos de esos cayeron y se fueron con Satanás la tercera parte. Ok, en el libro de Isaías 14, 13, en Ezequiel 28, aparece un querube que se cae. Entonces, hay otra estructura creacional que son los querubines. Esto se pone bueno, ahí va a ver. Esto se pone bueno. Voy a poner, bueno, ya puse querubines, pero era querubín porque es plural. Le voy a hablar rápidamente de los querubes. Le voy a hablar rápidamente de los querubes. Los querubes es una estructura creacional que tienen diferentes caras. Pero tienen una peculiaridad porque unos tienen cara de hombre, otros tienen cara de águila, otros tienen cara de león y otros tienen cara como de abueyo o de ciervo. Y entonces ellos son, cuando están solos son querubes. Están solos son querubes. Pero cuando ellos se unen, se unen los cuatro, se forman cuatro caras. Quédate aquí, uno está viendo para el norte, otro para el sur, uno para el oeste y otro para el oeste. Cuando se juntan estos cuatro, aquí es, así es, mire, así es. Y todavía hay uno aquí atrás. Cuando se juntan, se forma un vehículo. Fíjense qué cosa es esta. Esto es de lo más interesante. Porque se forman vehículos, dice en el Salmo 18.10 tal vez, y Dios volaba sobre un querubín. Perdón, Dios necesita carro para volar. No, Él puede ir donde quiera, pero usaba estos seres, estos seres que son vehículos. ¿Vieron la cita cuál era? Dice tú querubín, ¿qué cubrías? Era Ezequiel 28.14. Entonces, en Ezequiel 28.14, ponga cuidado en esto, Ezequiel 28.14, hay un querube que cae. Entonces, de la estructura de los querubines, esta es parte de todos los caídos. De la estructura de los querubines, cayeron unos también. Entonces, aquí le voy a decir algo interesante. En el Salmo 68, búscate ahí el verso, dice, y los carros de Dios, carros de Dios, se movían. Hermano, iban del Sinaí, del monte Sinaí al cielo, del cielo al monte Sinaí. Así llegaba Dios a visitar el monte Sinaí. Por eso es que los hermanos tienen una, cuando está Dios en el Sinaí, cómo aparecen aquí, cómo se temblaba, había una nube, rayos, temblaba el Sinaí. Porque Dios llegaba ahí con todos sus carros. Eso dice el Salmo 68. 17. ¿68? 17. 68, 17, los carros de Dios son, oiga, miríadas de millares de millares, pero no está hablando de carros terrestres. Cómo venían de allá para arriba, de arriba para abajo, del Sinaí, del monte Sinaí, de la tierra al cielo. Ahí viajaban y por eso ponían una nube y venían relámpagos y todo, hermano, se temblaba. Pero entonces, allá lo puede ver usted, esto a mí me gusta, me encanta esto, me encanta esto. Se imagina el espectáculo, lástima que no lo tienen hasta con sonido, porque aquí esto temblaba. Aquí es donde se subía Moisés, aquí había, aquí miren la forma de las nubes, que seguramente era más o menos de esta manera. Y se miraban luces por todos los lugares. Esto era lo que la Biblia nos narra. Y del Salmo 68 da más luz, que los carros de Dios venían al Sinaí, y esto era para esconderse. Los carros de Dios son miríadas y millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Mire, entonces, eso era lo que ellos tenían. Pero de estos cayeron. Ah, entonces, aquí hay algo, aquí le voy a dejar un postulado. Entonces, ahora que esto ya no es un secreto, esto, la foto de la NASA, todo lo que hay de pruebas. Entonces, eso que se habla de los ovnis que visitan, que van y todo, hay de Dios y hay del enemigo. Eso es importante. Para mí, ¿los ovnis existen? Claro que sí. ¿Quiere un carro de Dios? ¿Se recuerdan de algún carro de Dios directo que se haya visto en la Biblia? A Elías. A Elías. Elías. A Elías se lo llevaron en carros de Dios. Entonces, son los carros de Dios. Pero también hay de la parte del enemigo. Entonces, los que cayeron de la parte del enemigo, estos son vehículos. Estos son vehículos. Ahora, se imaginarán qué tecnología tienen, estos son vehículos. Entonces, Dios mío, ya me tardé bastante en esta explicación. Pero, ¿qué más habrá? Entonces, serafines. Hoy hay otra estructura creacional. Se llaman estos seraf. Será. Entonces, lo voy a poner aquí como en hebreo, serafim. ¿Verdad? Estos son seres que funcionan como, que vuelan tan rápido que serpentean, serpentean. Entonces, estos seraf son otro estilo de creación, que son seres que se manejan en el fuego. Fíjese cómo son las creaciones de Dios. Hay ángeles que hablaban desde el fuego. ¿Se recuerda en la zarza? Había uno que hablaba desde el fuego. Se recuerda en aquel momento, también cuando están los cuatro, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesa y Abednego. Vino uno y estaba en medio del fuego. Son seres que su hábitat es el fuego. Estos son los seraf. Y entonces, entre los seraf también cayó uno, porque estos son, ¿sabe qué? Como serpientes. Entonces, aquí el vector que utilizó Satanás para hacer caer a Adán y a Eva fue un seraf. Era un seraf. Entonces, en Isaías 6, 6, habla del serafín que quemó el labio del profeta. Entonces, estos son seres de trono. Estos son seres del trono de Dios. Qué interesante. Son seres del trono de Dios. Y entonces, esos tan cercanos que estuvieron, que también hubo uno que cayó. Y entonces, por eso, cuando ya está, se mete al huerto como un vector de Satanás para echar a perder a Adán y a Eva. Y entonces, note usted cómo aquí hay estos seres caídos. Seguramente me harán falta, pero hay querubines, serafines, ángeles. Ah, entonces, ¿sabe qué? Voy a ponerlo aquí. Hay unos que se llaman arcángeles, que son los arches. Que son los arches. Y entonces, usted mira que estos son principados. Porque de la mano de Dios no salió nada mal hecho. Estos son principados. Y cuando miramos en el libro de Daniel, hay un conflicto. Está el principado de Persia peleando contra el principado de Israel. Miguel es el principado de Israel peleando. En las batallas son las batallas en los cielos. Entonces, yo quiero que se dé cuenta. Estos son para mí el conjunto de los nefilim. Que son los seres. Ponga atención, estoy cerrando. Los seres caídos de diferentes estructuras creacionales. Cuyo escenario fue la tierra. Esto fue en los días de Noé. Lo voy a dejar pensativo. Dice que cuando el Señor venga, así van a ser los días, como en los días de Noé. No sé si me hará falta algo. Seguramente hay el ojismo. Cuando la palabra habla de potestades, cuando principados y potestades, y los ángeles caídos, ¿cómo se pondrían? Seguramente, porque hay principados, potestades, gobernadores, jueces de iniquidad. Cuando usted mira del lado, bueno, hay tronos, hay tanto en el cielo. La pizarra me caería corta. Pero no todos permanecieron fieles, como la raza humana. No de todos es la fe. Algunos se perderán y nosotros nos salvaremos. Algo les iba a poner aquí. Entre los arches, aquí puede haber Daniel, los principados peleando. Algo más le iba a poner. Porque entonces, de todas las estructuras creacionales, se juntó el reino de las tinieblas. De todas las estructuras creacionales. Están comandadas. Y entonces, estos son seres que han venido a hacer sus incursiones aquí a la tierra. Alguno más le iba a poner. Creor querubines, serofines, principados, potestades, gobernadores, jueces de iniquidad. Y bueno, ¿qué más le diría yo? Que cuando se mira en estos seres angélicos, se ve que hay tronos. Por lo que mencionaba, hay potestades. Hay todo el conjunto de autoridades. Entonces, eso es Efesios 6. Y dice, ¿sabe qué? Que todas esas batallas son en regiones celestes. Sobre todo, voy a cerrar. Solo que me den el texto. Principados, potestades. Voy a poner aquí, huestes. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ok, ¿qué verso es? ¿6? Efesios 6, 12. Bueno, hasta aquí llegamos. Seguramente habrán más, pero para que usted lo derive. Los néfilis, los néfilis son el conjunto de seres caídos de todas las estructuras creacionales que hay hechas por Dios. Y lo tremendo que el escenario fue la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!